... Barafu es una manada pequeña en una tierra dura. La leona más vieja lleva un collar de seguimiento que permite a los científicos seguir a estos tenaces supervivientes. Todos han soportado la sequía y la falta de alimento. Los de Barafu deben defender lo poco que tienen, especialmente de los extraños. No todos los leones viven en manadas. Esta leona es nómada, una marginada de la manada. Está muerta de hambre. Pero los de Barafu no pueden permitirse compartir con ella. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se hambre? La solidaridad es la clave de la supervivencia embarazo. Por ahora tienen suficiente para comer. Pero esta leona solitaria morirá de hambre si su suerte no mejora. Todas las leones de Barazgo menos una tienen cachorros engendrados por dos fuertes machos. No son hermanos sino extraños que se juntaron para hacerse con esta manada. Estas alianzas son comunes entre los machos. La madre más joven tiene cuatro años. Se divierte jugando con sus hijas. Las madres y los cachorros van juntos a todas partes. Solo una hembra se queda sola. Está entrando en celo. Y el más joven de los dos machos vigila todos sus movimientos. Entre ellos, los leones son increíblemente amables. Pero la necesidad de criar puede poner a prueba el más fuerte de los lazos. Tomado por sorpresa, el león más joven no le ha prestado suficiente atención a su compañera. Está seduciendo al macho mayor. Y él contesta rápidamente. Las hembras de Barazgo unen esfuerzos rápidamente y restablecen el orden. Los machos pueden tener los músculos. Pero en la sociedad de los leones, es la hermandad de leonas la que generalmente manda. Los machos compañeros, rara vez son tan agresivos. Pero es que hay mucho en juego. Puede que solo estén dos años al frente de la manada, antes de que nuevos machos los desafíen y los sustituyan. Ha sido una estación larga y calurosa en Barazgo. Las grandes llanuras ofrecen pocos refugios ante el sol. Los leones no son muy ágiles subiéndose a los árboles. Son demasiado pesados. Pero la sombra es tentadora. Como siempre, los de Barazgo permanecen unidos. Vayan donde vayan. Los leones descansan veinte horas al día. Pero no son perezosos. Ahorran energía para cuando la necesitan. El macho más joven ha arreglado su relación con la leona en celo. En los próximos cuatro días, copularán más de cien veces. Se estima que de cada tres mil cópulas, solo un cachorro sobrevivirá al primer año. ¡Suscríbete al canal! En Moro, el paisaje que fue verde se destiñe con el calor sofocante. No ha llovido desde hace semanas. Los ñus migratorios han continuado su camino. Solo quedan los residentes. Para esta gran manada, es cuestión de esperar. Ya hay señales de nerviosismo. La comida es escasa. Los jóvenes tienen hambre, pero tendrán que aguantarse. Las leonas normalmente comparten la responsabilidad de amamantar. Pero la leche de todas las madres se ha acabado. En su desesperación, los cachorros intentan quitarle la comida a un macho joven. Normalmente, incluso en los meses secos, Moro tiene suficientes presas para mantener a la manada. Pero 25 leones son demasiados. Los leones pueden vivir tres semanas sin comer, pero la tensión aumenta. La tierra pide lluvia a gritos. Y cuando las cosas se ponen feas, los machos jóvenes siempre son los últimos. En el calor del día, los lagartos están activos, mirando de frente al peligro, en busca de moscas. Los estorninos africanos son igual de temerarios. La manada de Moro comparte estas rocas con los mandriles, otros mamíferos sociales. Pero ninguno puede permitirse relajarse completamente. Una alarma rompe el hechizo. Desde su torre de vigilancia, la manada está alerta. Una de las leonas ha atrapado a un mandril. Apenas hay suficiente comida para uno, pero la manada tiene mucha hambre. Cada uno coge lo que puede. En épocas de necesidad, la noción de compartir se olvida. Cazar en grupo permite a los leones conseguir presas grandes y robar víctimas de las hienas. Pero con tan poca comida, la manada de Moro se ve obligada a dividirse en grupos más pequeños. Es su mejor posibilidad de supervivencia. Las lluvias están lejos. Y el calor es muy intenso. Los pequeños cachorros de Moro crecen más débiles cada día. Les resulta cada vez más difícil seguir el ritmo de su madre, que ahora recorre largas distancias buscando comida. Sin protección, en campo abierto, los cachorros corren un grave peligro. El hambre hace que su madre siga sin ellos. Los jabalís verrugosos viven en Moro todo el año, pero son difíciles de cazar. Ten groomos sudorosits Glad Михas Mayor. Sonido de la India. 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 ¡Gracias! Un jabalí berrugoso es poco más que una comida para dos, pero es suficiente para que la leona y su compañera superen esta mala época. Los cachorros no tienen tanta suerte. Débiles de hambre, apenas se han movido del lugar donde su madre los dejó. Su mala racha no ha terminado. El ritmo de las estaciones en el Serengeti es imprevisible. Durante varios días, los cielos de Moro han amenazado con lluvias. Durante varios días no ha pasado nada. Pero ahora la brisa trae un nuevo sonido. Un río de vida viene desde los bosques hacia Moro. Un millón y medio de ñus hacen su peregrinaje anual. Puede que su suerte haya cambiado. Pero no habrá descanso. Secos y marchitos, los campos de Moro no tienen nada que ofrecer. Los ñus no van a parar. Como siempre, se trata de festín o hambruna para los leones del Serengeti. Más adelante, los ñus persiguen a las tormentas, hacia las distantes llanuras del Este. Irónicamente, Barazu va a disfrutar de la lluvia que les toca a los leones. La ayuda llega justo a tiempo. Las cinco leonas de Barazu y sus cachorros han sobrevivido a la sequía manteniéndose unidos. Ahora hay incluso tiempo para jugar y afianzar y crear lazos. Mientras crecen, los cachorros de hembra llegarán a conocerse entre ellas y a conocer Barazu totalmente. Con suerte, pasarán el resto de sus días aquí, como una familia. El corazón de la llanura de Barazu es un pequeño valle con árboles, donde la manada pasa gran parte de su tiempo. Ofrece seguridad para los cachorros y es un gran patio de juegos. Un árbol resbaladizo es un reto para estos jóvenes aventureros, ansiosos por subirse a él. Tranquilos un momento, atentos al siguiente. Los leones son rápidos en aprovechar una oportunidad. Tras nueve duros meses, ha caído suficiente lluvia para atraer a los niños. Contrariamente a las de Moro, las abiertas llanuras de Barazu tienen pocos escondites para acechar con la luz del día. Los leones conocen cada rincón de su erosionado valle. El trabajo en equipo es la clave de la supervivencia. Esta presa alimentará a toda la manada. Para los cachorros, los ñus aún son una novedad. Solo una de las leonas se mantiene alejada. Hace tres meses que copuló y está a punto de dar a luz. Este pequeño valle es un salvavidas para la manada de Barazu, un oasis en las llanuras vacías. Todos los años, los ñus atraviesan el valle, pero no siempre se detienen. Quizás este año, el aroma de la hierba fresca los haga quedarse un poco. Como un espejismo, las llanuras se despiertan, llenando de vida este lugar inhóspito. A diferencia de los machos, las hembras nunca pierden sus ganas de jugar. Los cachorros de Barazu crecen rápido y los juegos son una manera de aprender valiosas lecciones de caza. Solo cuando cumplan un año, intentarán cazar de verdad. Todos los cachorros de Barazu son hembras, menos uno. Es un poco mayor y le encanta atacar cualquier cosa. Un día tendrá que dejar la manada, pero por ahora está protegido. Por todas partes, nace nueva vida en Barazu. Escondida en su guarida, la leona embarazada acaba de dar a luz a tres pequeños cachorros. Es su primera camada. Solo tienen horas y aún tienen los ojos cerrados. Durante los próximos dos meses, los cuidará en su escondite, del que solo saldrá para cazar. Las leonas pueden tener hasta cuatro cachorros. Pero con más leche para cada uno, una camada de tres tiene más posibilidades de sobrevivir. Por ahora está demasiado cansada por el parto para darle su primera comida. En Moro, la sequía continúa. Y hay nuevos problemas. La madre de los tres frágiles cachorros está preocupada. Lleva días buscándolos. En vano. Víctimas del hambre o de los depredadores, más de la mitad de los cachorros de león no llega al primer año. Dos meses más tarde, se rompe el cielo de Moro. La manada de Moro, aún está dispersa. La caza sigue siendo difícil. Es hora de arriesgarse. Un jabalí berrugoso adulto con afilados colmillos. La leona ataca de forma muy débil. Podría morir fácilmente de una herida en la barriga. Por peso, la leona tiene ventaja, pero el jabalí es corpulento y lucha por su vida. Al final, lo coge por la garganta. Las lluvias son generosas. Todos los días caen sobre moro, trayendo alivio para la tierra sedienta. La manada de moro, aún está separada en pequeños grupos, pero los viejos lazos se van restableciendo poco a poco. Los leones se reconocen principalmente por el olor. Acicalarse y tocarse es importante para mantener las relaciones. Ahora, casi adultos, los cachorros de moro, aún disfrutan retozando. La manada de moro, aún disfrutando. Tras una estación llena de problemas, hay esperanza para moro. Con suerte, las lluvias atraerán a más presas. Quizá la manada se reúna. El tiempo y las estaciones lo decidirán. En las llanuras de Barazo, la tierra aún está fresca. Y la manada aún es fuerte. En Barazo, una hembra muy protectora, lleva a sus cachorros recién nacidos a dar su primer paseo fuera de la guarida. La leona intenta ayudar al rezagado, pero es madre primeriza, y su inexperiencia es evidente. Sus tres cachorros son machos. No los presentará ante los demás hasta que sean un poco mayores. Cada leona de la manada tiene cachorros ahora, y los dos machos han resuelto sus diferencias. Juntos patrullan por Barazo. Con cerca de dos mil leones en el Serengeti, siempre hay competencia. Más unidas que nunca, las otras hembras están ocupadas en tareas maternales. Todas tienen leche que comparten con alegría. El cachorro macho está preparado para ser destetado. Ahora prefiere hincarle los dientes a algo. En un momento de silencio, la tortuga intenta escapar. Las lluvias han traído vida a Barazo. Las pintadas son otra novedad. Pero otra cosa atrae la atención del cachorro, lo que da a la tortuga una segunda oportunidad de escapar. Se acerca hasta los animales, pero aún tiene dientes de leche. Falta un año para que le tomen en serio. Quizá la única molestia de la estación húmeda sean un montón de mosquitos. Bajo su constante ataque, a los cachorros les cuesta quedarse quietos. Durante las próximas semanas, la vida dura volverá a Barazo. Los meses secos se acercan. Y el agua necesaria para mantener a las presas escasea. Tan repentinamente como apareció, el gran torrente de la vida escapa ahora de Barazo. La estación ha sido generosa con la pequeña manada de Barazo. No ha habido pérdidas, solo ganancias. Tres cachorros machos han aumentado la población de la manada a un total de 13 ejemplares. Su llegada es una buena noticia para su primo mayor. Un día, cuando tenga que abandonar la manada, habrá compañeros. Las idas y venidas de los machos son una realidad en la sociedad de los leones. Pero las hembras se quedarán. En los inciertos meses que se acercan, con tantos cachorros que proteger, para que la manada de Barazo tenga éxito, se necesitará la colaboración de cada uno de sus miembros. Por ahora, al menos, han tenido buena suerte. A diferencia de la de Moro, la esperanza de paz se ha desvanecido. Se está gestando una batalla por la supremacía. Unos extraños poderosos han invadido las tierras. Tras tres años al mando, los machos de Moro se enfrentan a un gran reto. Los leones machos pueden pesar más de 180 kilos. Todo en ellos, su gran tamaño, su hermosa melena, ha evolucionado mediante la feroz pelea por las manadas. Hay mucho en juego. Los invasores ya se han cobrado su primera víctima. Este viejo león ha perdido a su manada. Y puede que pierda su vida. Tras meses separadas, las leonas de Moro empiezan a reunirse. Pero hay problemas. La manada se ha dividido. Los viejos lazos se han olvidado. Apenas reconocen el olor de su propia hermana. Está entrando en celo. Y las otras madres desconfían de ella. Uno de los nuevos machos hace bien poco para calmarlas. La lealtad de la manada está repartida. En todo Moro se acabó compartir. Tras casi tres años en la seguridad de la manada familiar, este joven macho tiene que marcharse. Los machos invasores nunca lo tolerarán y se ha convertido en un incordio para las hembras. Un marginado social, obligado a recorrer solo las llanuras, que se enfrenta a un futuro incierto. A no ser que con el tiempo se una a otros machos jóvenes para buscarse una manada propia. Grupos separados de leones habitan el territorio de Moro. Por todas partes hay confusión, miedo, desconfianza. Barafu es una manada pequeña, en una tierra dura. La leona más vieja lleva un collar de seguimiento que permite a los científicos seguir a estos tenaces supervivientes. Todos han soportado la sequía y la falta de alimento. Los de Barafu deben defender lo poco que tienen, especialmente de los extraños. No todos los leones viven en manadas. Esta leona es nómada, una marginada de la manada. está muerta de hambre. Pero los de Barafu no pueden permitirse compartir con ella. ¡Buene! ¡Bueno! 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 La solidaridad es la clave de la supervivencia embarazo. Por ahora tienen suficiente para comer. Pero esta leona solitaria morirá de hambre si su suerte no mejora. Todas las leones de Barazgo menos una tienen cachorros engendrados por dos fuertes machos. No son hermanos, sino extraños que se juntaron para hacerse con esta manada. Estas alianzas son comunes entre los machos. La madre más joven tiene cuatro años. Se divierte jugando con sus hijas. Las madres y los cachorros van juntos a todas partes. Solo una hembra se queda sola. Está entrando en celo. Y el más joven de los dos machos vigila todos sus movimientos. Entre ellos, los leones son increíblemente amables. Pero la necesidad de criar puede poner a prueba el más fuerte de los lazos. Tomado por sorpresa, el león más joven no le ha prestado suficiente atención a su compañera. Está seduciendo al macho mayor. Y él contesta rápidamente. Las hembras de Barazgo unen esfuerzos rápidamente y restablecen el orden. Los machos pueden tener los músculos, pero en la sociedad de los leones es la hermandad de leonas la que generalmente manda. Los machos compañeros rara vez son tan agresivos, pero es que hay mucho en juego. Puede que solo estén dos años al frente de la manada antes de que nuevos machos los desafíen y los sustituyan. Ha sido una estación larga y calurosa en Barazgo. Las grandes llanuras ofrecen pocos refugios ante el sol. Los leones no son muy ágiles subiéndose a los árboles. Son demasiado pesados. Pero la sombra es tentadora. Como siempre, los de Barazgo permanecen unidos. Vayan donde vayan. Los leones descansan 20 horas al día. Pero no son perezosos. Ahorran energía para cuando la necesitan. El macho más joven ha arreglado su relación con la leona en celo. En los próximos cuatro días copularán más de 100 veces. Se estima que de cada 3.000 cópulas, solo un cachorro sobrevivirá al primer año. El macho más joven ha arreglado su relación con la leona en celo. En Moro, el paisaje que fue verde se destiñe con el calor sofocante. No ha llovido desde hace semanas. Los ñus migratorios han continuado su camino. Solo quedan los residentes. Para esta gran manada, es cuestión de esperar. Ya hay señales de nerviosismo. La comida es escasa. Los jóvenes tienen hambre, pero tendrán que aguantarse. Las leonas normalmente comparten la responsabilidad de amamantar. Pero la leche de todas las madres se ha acabado. En su desesperación, los cachorros intentan quitarle la comida a un macho joven. Normalmente, incluso en los meses secos, Moro tiene suficientes presas para mantener a la manada. Pero 25 leones son demasiados. Los leones pueden vivir tres semanas sin comer, pero la tensión aumenta. La tierra pide lluvia a gritos. Y cuando las cosas se ponen feas, los machos jóvenes siempre son los últimos. En el calor del día, los lagartos están activos, mirando de frente al peligro, en busca de moscas. Los estorninos africanos son igual de temerarios. La manada de Moro comparte estas rocas con los mandriles, otros mamíferos sociales, pero ninguno puede permitirse relajarse completamente. Una alarma rompe el hechizo. Desde su torre de vigilancia, la manada está alerta. Una de las leonas ha atrapado a un mandril. Apenas hay suficiente comida para uno, pero la manada tiene mucha hambre. Cada uno coge lo que puede. En épocas de necesidad, la noción de compartir se olvida. Cazar en grupo permite a los leones conseguir presas grandes y robar víctimas de las hienas. Pero con tan poca comida, la manada de Moro se ve obligada a dividirse en grupos más pequeños. Es su mejor posibilidad de supervivencia. Las lluvias están lejos. Y el calor es muy intenso. Los pequeños cachorros de Moro crecen más débiles cada día. Les resulta cada vez más difícil seguir el ritmo de su madre, que ahora recorre largas distancias buscando comida. Sin protección, en campo abierto, los cachorros corren un grave peligro. El hambre hace que su madre siga sin ellos. Los jabalís verrugosos viven en Moro todo el año, pero son difíciles de cazar. Los jabalís. Los jabalís. No, no, no. No, no, no. Los moros no tienen tanta suerte. Débiles de hambre, apenas se han movido del lugar donde su madre los dejó. Su mala racha no ha terminado. El ritmo de las estaciones en el Serengeti es imprevisible. Durante varios días, los cielos de Moro han amenazado con lluvias. Durante varios días no ha pasado nada. Pero ahora la brisa trae un nuevo sonido. Un río de vida viene desde los bosques hacia Moro. Un millón y medio de ñus hacen su peregrinaje anual. Puede que su suerte haya cambiado. Pero no habrá descanso. Secos y marchitos, los campos de Moro no tienen nada que ofrecer. Los ñus no van a parar. Como siempre, se trata de festín o hambruna, para los leones del Serengeti. Más adelante, los ñus persiguen a las tormentas, hacia las distantes llanuras del este. Irónicamente, Barazu va a disfrutar de la lluvia que les toca a los leones. La ayuda llega justo a tiempo. Las cinco leonas de Barazu y sus cachorros han sobrevivido a la sequía manteniéndose unidos. Ahora hay incluso tiempo para jugar, y afianzar y crear lazos. Mientras crecen, los cachorros de hembra llegarán a conocerse entre ellas, y a conocer Barazu totalmente. Con suerte, pasarán el resto de sus días aquí, como una familia. El corazón de la llanura de Barazu es un pequeño valle con árboles, donde la manada pasa gran parte de su tiempo. Ofrece seguridad para los cachorros, y es un gran patio de juegos. Un árbol resbaladizo es un reto para estos jóvenes aventureros, ansiosos por subirse a él. Tranquilos un momento, atentos al siguiente. Los leones son rápidos en aprovechar una oportunidad. Tras nueve duros meses, ha caído suficiente lluvia para atraer a los niños. Los leones conocen cada rincón de su erosionado valle. El trabajo en equipo es la clave de la supervivencia. Esta presa alimentará a toda la manada. Para los cachorros, los ñus aún son una novedad. Solo una de las leonas se mantiene alejada. Hace tres meses que copuló, y está a punto de dar a luz. Este pequeño valle es un salvavidas para la manada de Barazu, un oasis en las llanuras vacías. Todos los años, los ñus atraviesan el valle, pero no siempre se detienen. Quizás este año, el aroma de la hierba fresca, los haga quedarse un poco. Como un espejismo, las llanuras se despiertan, llenando de vida este lugar inhóspito. A diferencia de los machos, las hembras nunca pierden sus ganas de jugar. Los cachorros de Barazu crecen rápido, y los juegos son una manera de aprender valiosas lecciones de caza. Solo cuando cumplan un año, intentarán cazar de verdad. Todos los cachorros de Barazu son hembras, menos uno. Es un poco mayor, y le encanta atacar cualquier cosa. Un día tendrá que dejar la manada, pero por ahora, está protegido. Por todas partes, nace nueva vida en Barazu. Escondida en su guarida, la leona embarazada acaba de dar a luz a tres pequeños cachorros. Es su primera camada. Solo tienen horas, y aún tienen los ojos cerrados. Durante los próximos dos meses, los cuidará en su escondite, del que solo saldrá para cazar. Las leonas pueden tener hasta cuatro cachorros. Pero con más leche para cada uno, una camada de tres tiene más posibilidades de sobrevivir. Por ahora está demasiado cansada por el parto, para darle su primera comida. En Moro, la sequía continúa. Y hay nuevos problemas. La madre de los tres frágiles cachorros está preocupada. Lleva días buscándolos. En vano. Víctimas del hambre o de los depredadores. Más de la mitad de los cachorros de león no llega al primer año. Dos meses más tarde, se rompe el cielo de Moro. La manada de Moro aún está dispersa. La caza sigue siendo difícil. Es hora de arriesgarse. Un jabalí berrugoso adulto con afilados colmillos. La leona ataca de forma muy débil. Podría morir fácilmente de una herida en la barriga. Por peso, la leona tiene ventaja. Pero el jabalí es corpulento y lucha por su vida. Al final, lo coge por la garganta. Las lluvias son generosas. Todos los días caen sobre Moro, trayendo alivio para la tierra sedienta. La manada de Moro. Moro aún está separada en pequeños grupos, pero los viejos lazos se van restableciendo poco a poco. Los leones se reconocen principalmente por el olor. Acicalarse y tocarse es importante para mantener las relaciones. Ahora, casi adultos, los cachorros de Moro aún disfrutan retozando. Moro aún disfrutando. ¡Gracias! Tras una estación llena de problemas, hay esperanza para Moro. Con suerte, las lluvias atraerán a más presas. Quizá la manada se reúna. El tiempo y las estaciones lo decidirán. En las llanuras de Barafu, la tierra aún está fresca. Y la manada aún es fuerte. En Barafu, una hembra muy protectora, lleva a sus cachorros recién nacidos a dar su primer paseo fuera de la guarida. La leona intenta ayudar al rezagado, pero es madre primeriza y su inexperiencia es evidente. Sus tres cachorros son machos. No los presentará ante los demás hasta que sean un poco mayores. Cada leona de la manada tiene cachorros ahora, y los dos machos han resuelto sus diferencias.